Ay, que me duele la rodilla, vale Ay, que me duele la rodilla, vale Ay, pero que me duele la rodilla, vale Mira, si como ellos tienes algún dolor en tu rodilla Al hacer algún movimiento en particular Hoy vas a ver como realmente Ese problema le pasa a todo el mundo No eres el único Y hoy vamos a tratar de resolverlo De una vez nos vamos a meter a la acción Y vamos a tratar de resolver este problema juntos ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor en la rodilla En algún movimiento en particular? Y quiero hacer un paréntesis muy especial Y muy atento en esta parte del video Este video y estas acciones No están hechas como diagnóstico Para algún dolor puntual Te vas a sorprender que no tiene que ver nada con tu rodilla Miren, para poner en práctica Estas dos acciones que vamos a hacer Para poder evitar estos malos movimientos Y estos dolores que a veces sentimos Vamos a hacerlo a través de un ejercicio Que es el Goblet Squat Vayan a ver que en el Goblet Squat Lo primero que van a hacer Es colocar la apertura de sus piernas Un poco más abierta Yo recomiendo hacerla un poquito más abierta De nuestros hombros Y este es el primer paso Que es nuestra cadera Y la apertura de nuestra cadera Porque es importante este paso Y en este ejercicio Y para poder hacer algún movimiento En el que no tengamos dolores en la rodilla Van a ver que si yo inicio Mi Goblet Squat Con las piernas a la altura de los hombros Y empiezo a bajar Llega un punto en el que siento Cierta incomodidad Esto sucede porque cada persona es diferente Y les recomiendo que esto ustedes lo hagan Y vean cuál le funciona a ustedes Puede que la que no me funciona a mí Te funciona a ti Si yo lo hago con las piernas A la altura de mis hombros Fíjense que la movilidad de mi cadera A la altura de mi hombro Si yo trato de flexionar más mi rodilla Al mismo tiempo que estoy llevando Mi cadera hacia arriba Lo más que puedo Este es el punto en el que yo Con comodidad Puedo llevarlo el punto máximo ¿Qué pasa si abro un poco mi parada Y sigo haciendo ese movimiento? Se fijaron todo el extra rango que tuve Desde acá Que es todo lo que podía llegar Versus si lo abro y sigo Se dieron cuenta de toda la cantidad de movimiento extra que tuve Esto se va a ver reflejado en el squat En que en lugar de hacerlo Con las piernas a la altura de los hombros Si solamente llego hasta acá Si abro un poco más la parada Voy a tener mucha más movilidad Para que mi cadera se mueva libremente Y eso por ende Y por estar conectados entre ellas Les dé mayor libertad de movimiento A nuestra rodilla Y luego me vienen para aquí abajo Para explicarles el segundo punto ¿Y por qué viene desde los tobillos? ¿Qué pasa si nosotros cuando estamos en una sentadilla Bloqueamos a que los tobillos tengan movimiento Y tengan una movilidad libre? Lo que va a suceder es lo siguiente Si estamos en nuestra posición de squat Y obligamos a que las rodillas se mantengan Detrás de los dedos del pie Quiere decir que el tobillo se mantenga rígido Como lo ven aquí Lo que va a suceder es que cuando yo haga el movimiento El torso y la espalda baja Entra en esta posición En el que el torso está completamente llevado hacia adelante En el que no tengo un control de la carga Ni de la espalda baja Si no le estoy prestando atención a la respiración Eso es lo que estamos ocasionando Si intencionalmente Dejamos que las rodillas se mantengan fijas ahí Porque existe este mito de que las rodillas no se pueden mover Ahora, ¿qué sucede cuando le damos movilidad a los tobillos? Cuando dejamos que los tobillos se muevan libremente Fíjense todo el movimiento que va habiendo ahí Fíjense cómo las rodillas se van moviendo hacia el frente Se dan cuenta cómo puedo mantener una posición del torso Mucho más erguida Mucho más natural Alineada también con la dirección de mis piernas Y la espalda baja El pecho y el torso Tengo un mejor control de él Tengo una mejor noción de en dónde está Y de cómo mantener la tensión ahí Eso sucede porque El tobillo es un punto importantísimo Y vital en una sentadilla Y en la salud de nuestras rodillas Por eso el punto clave de este video Tanto nuestra cadera como nuestro tobillo Ahora, ¿qué hacemos para mejorar esta movilidad? Porque se los puedo decir Y yo soy consciente de esto No todos tenemos esta movilidad Que yo les estoy mostrando acá Puede que tú en casa no la tengas Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Una de dos El primero es hacer ejercicios Y este es el que siempre recomiendo Primero que nada Hacer ejercicios para ir poco a poco Mejorando la movilidad de tu tobillo Uno de ellos es el siguiente Colocándote en una posición En la que estés colocando tus rodillas a 90 grados Tu pierna atrás a 90 grados Vas a tratar de llevar tu rodilla hacia el frente Inclinando todo el peso de tu cuerpo hacia el frente Lo más que puedas Cuando el talón se despega del piso En ese punto vas a pausar Y te vas a mantener en esa posición En la que sientes como detrás de tu tobillo se estira Como se está estirando al frente de tu tobillo Y con tu peso de tu cuerpo Te vas a quedar entre 3 a 5 segundos Respirando constantemente Forzando el movimiento No puede ser un movimiento relajado Tiene que ser en el movimiento Y en que haya cierto grado de incomodidad Pero esa incomodidad es la que poco a poco Nos va a permitir ir aumentando este movimiento Luego la otra medida que tienes Es mejorar la movilidad de tu tobillo De forma llamémoslo artificial Hay muchas personas que están en contra de Yo soy partidario de Si tenemos una herramienta en el gym Que podemos utilizar Que en conjunto con el ejercicio que ya yo te compartí Va a ayudar a que pueda mejorar la movilidad de tu tobillo ¿Por qué no utilizarla? Yo soy partidario de esto Ahora siempre indico e ingreso las herramientas En el orden que se las di Primero el ejercicio Y suplementarlo con el uso de esto De hecho hasta el sol de hoy Yo he podido mejorar mucho mi movilidad en el tobillo Y aún lo sigo utilizando Porque mejoran la movilidad Y mejoran la ejecución de mis ejercicios Entonces ¿Por qué no usarlos? No es necesario caer en ciertas pasiones a veces Entonces ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que esto hace simplemente es que Al nosotros elevar nuestro tobillo Él va a tener una mejor movilidad Y un mejor espacio Para poder hacer este movimiento En lugar de que si estuviese completamente en el piso Va a ser más forzado para él Esto es lo que realmente está haciendo El wedge o la rampa Está elevando nuestro tobillo Para ponerlo en un mejor ángulo Para que él tenga mayor movilidad Y haga un squat más fuerte y más estable Entonces vamos a poner las dos medidas Y todo junto Y vamos a hacer una guía completa De los goblet squats Poniendo en práctica lo que les acabo de decir Que es lo que vamos a incluir A lo que ya acabamos de ver El tempo y la respiración El tempo son los segundos Que tarda cada fragmento del movimiento Vamos a hacer 3 segundos en la bajada Uno en el fondo Aguantando todo nuestro core y nuestra respiración Y uno en la subida La respiración va a ser de la siguiente forma Inhalamos Llenamos la barriga Mantenemos el aire atrapado ahí Lo mantenemos durante toda la bajada Lo mantenemos en el fondo Y a medida que vamos subiendo Vamos soltándolo poco a poco Dentro de los dientes Me gusta decirlo a mí Más que todo para poder mantener todavía esa tensión Entonces De una nos metemos La instalación Vamos a aplicar lo que hicimos ahorita Fíjense que si yo inicio en esta posición En la que mis piernas están acá Y mi cadera está bien paralela O bien cerrada Cuando empiezo a bajar Lo más que yo puedo bajar Es hasta acá Sin sentir una incomodidad ¿Qué pasa si abro un poquito mi parada? Y estoy abriendo los wedges también Estoy poniendo los dedos un poquito hacia afuera ¿Qué pasa si yo abro desde acá? Y hago el mismo movimiento Fíjense toda la comodidad Fíjense que puedo llegar casi hasta acá Aún manteniendo ese control en la espalda baja Casi que puedo llegar por completo al piso ¿Se vieron cuenta la diferencia? Entonces Vamos a empezar de una vez Empezamos en Inhalamos Uno Dos Tres Cuatro Y presionamos desde ahí Dejamos que las rodillas se muevan libremente Las caderas bajan en línea recta Las rodillas se mueven libremente hacia el frente Y presionamos desde ahí Uno Dos Tres Cuatro Y presionamos desde ahí En cada segundo Empujamos el pie hacia abajo Los dedos del pie Los dedos del pie Y presionamos Cinco Uno Dos Tres Cuatro Tres más Uno Dos Tres Cuatro Dos más Vamos Última Cuatro Y fieras Eso fue Cómo hacer el Goblet Squat Paso a paso Guiado Poniendo en práctica Las indicaciones que les comenté ahorita Desde la cadera Y desde tantear Probar Hacer ensayo y error Con cuál es la mejor apertura Para ella Y desde los tobillos Tanto Desde ustedes Va a venir la tarea ahora en casa Poner en práctica Los ejercicios Que les enseñé Para mejorar la movilidad del tobillo Y apoyarnos con herramientas Como Las rampas Los wedges Hay algunos casos Cuando yo estaba empezando Inicié con un platico De cinco libras O de dos y medio Muy pequeño Que me permitiera elevar el tobillo Idealmente Esto nos va a dar la mejor estabilidad Porque fíjense Que el pie por completo Puede estar en contacto con el piso Pero Un platico para elevar el talón También va a ser su trabajo Entonces Fíjense que quedé Quedé ahí Espero que ustedes Cuando hagan el video Y cuando lo pongan en práctica Me cuentan aquí en los comentarios Por qué este video Está hecho para que lo saquen A medida Que están entrenando Y calienten conmigo Paso a paso Lo otro que es importantísimo Mis fieras Si no saben Después de este ejercicio O después que Ok Ya mejoramos la técnica De este movimiento Cómo seguir con nuestra meta Qué ejercicio hacer después de él Y de paso Cómo poner en tono Lo que más nos frena A muchos de nosotros De poder ver resultados Mes tras mes en el gym Que es la alimentación Nosotros quedamos La aplicación de cero Excusas Cero con Z Para que puedas Personalizar tu plan Tener tu alimentación Hecha para ti Y para tu meta Y tener tu entrenamiento Personalizado Para ti Para donde estés entrenando Sea en el gym O sea en la casa Sea que quieras Enfocarte en piernas O quieras enfocarte En la parte de arriba O que tienes tres días Para entrenar O tienes cuatro Sea la necesidad Que tengas Vas a tener tu plan Personalizado para ti Para que puedas Ahorrarte tiempo Y hacerlo de una forma simple Con una comunidad Que solamente quiere ir Hacia allá Hacia adelante Si quieren crear su cuenta Y quieren tener Su plan personalizado Vayan a www.0.z.excusas.com Para que puedan empezar Su meta De una vez por todas Así que mis fieras Espero que este video Les haya gustado Espero que Fíjense que las piernas Quedaron heavy Después de ese ejercicio Espero que les haya gustado Se lo hayan disfrutado Recuerden Los videos que nosotros Hacemos Con muchísimo cariño Se nacen del feedback Que nosotros tenemos De ustedes Por eso es que es importantísimo Que si te gustó El ejercicio O si no te gustó O si quieres ver otro ejercicio O si quieres ver este ejercicio De otra forma Nos los comentes aquí abajo Cualquiera que sea el comentario Cualquiera que Cualquier cosa que tengas En tu mente Déjala aquí abajo Porque nos alimenta Muchísimo a nosotros Y nos da a entender Que les están gustando los videos Que los están sacando provecho Y que los están poniendo en práctica Así que mis fieras Les agradezco muchísimo Todo su cariño Espero que estén increíbles Nos vemos en la próxima emisión Y ya saben A meterle confianza ¿Ok?